En el año 2015 yo hice el cambio de residencia para posar la presidencia y he mantenido porque mi actividad, creo que mi actividad está entre Lima y Trujillo y va a seguir igual, creo que la gestión significa estar en Lima y estar en Trujillo entonces en ese sentido, he preferido entre votar y pasarme con la familia en paz con la familia porque creo que tenemos que priorizar y para mí es un día muy especial, especialísimo es por primera vez que yo desayuno con un actor de doctorales, con mis hijos, con mis nietos con mi nuera de gobierno, como dije, es la primera vez que yo desayuno con los candidatos a los distritos ¿Va con candidato a votar, ingeniero, ya que estás acá? No, no voy a, de aquí voy al cementerio, donde está mi hijo y mi mamá y luego voy a acompañar a Giselle, posiblemente a la tarde, a la... Voy a esperar... Pocho Torres, como ya hemos dicho, es jefe de la tercera macro región policial y postulado también como consejero por el movimiento Fortaleza Perú Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas expectativas, he iniciado el día con un desayuno electoral, recargándonos de energía, me acompaña el coronel Pocho Torres, Carmen Neira, el doctor Elitre Barrantes, y sí, con mucha expectativa, en las últimas horas y en los últimos días, hemos recibido el gran respaldo de la población trujillana y liberteña. Los cierres de mítines han sido multitudinarios, y yo estoy convencida que Fortaleza Perú va a dar la sorpresa en este proceso electoral. Mucho que hacer todavía en esta campaña. Mucho que hacer. He caminado esta campaña paso a paso, combatiendo los paneles millonarios con cada paso que daba, con propuestas, con alternativas, con capacidad, experiencia y transparencia. Yo estoy segura que la población liberteña va a emitir un voto responsable, pensando en que la región tiene que ser liderada, ya no por lo mismo, ya no por las dos caras de una misma moneda, sino por realmente quien representa la transformación, la ejecución de presupuestos. Y hoy día vemos que Chavimochi nuevamente ha fracasado. Entonces, necesitamos de un líder, de una lideresa, que dirija los destinos de nuestra región con probidad, con capacidad, con experiencia. No podemos poner las manos de la región en gente inexperta, en gente que no tiene autoridad moral. Vamos a recibir con todo el equipo que nos ha venido apoyando, con los personeros, una vez que ellos puedan salir de los colegios, porque están defendiendo nuestro voto. Creemos mucho en la gente que se ha ofrecido como voluntaria, los guerreros. Estamos muy agradecidos con ellos. No vamos a descansar. Vamos a esperar con ellos los resultados. Y bueno, que sea lo que la democracia quiera. ¿En dónde? Vamos a estar en el local del Paseo de Aguas, en el local del Partido, en el Paseo de Aguas. Ahí vamos a tener un centro de monitoreo donde va a ser el conteo. Y obviamente tenemos que esperarlo con el equipo. ¿Qué hacemos Gaby en el corte como chica? Una vez que tengamos los resultados, nosotros tenemos que esperar a él. ¿De acuerdo? ¿Ahí lo hacemos? Sí, por supuesto. ¿En Víctor Largo? A las 5 van a estar en Víctor Largo. Sí. Esperando. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! Nosotros hemos venido haciendo una campaña en conjunto, junto con nuestros candidatos distritales. Hemos caminado juntos por toda la provincia del Paseo y también de la región. Entonces vamos a recibir juntos los resultados. No, exhortar a los que vayan a votar con fe, con esperanza, con tranquilidad. Si es posible el cambio. La visión que ellos han tomado, ¿no? A los que aún están indecisos o quieren votar en blanco, por favor, que busquen una opción. Se puedan informar entrando, por supuesto, al portal del jurado nacional de elecciones. Pueden ver la hoja de vida de cada uno de los candidatos. Y así pueden estar informados y puedan hacer una mejor elección. ¿Cumplió con Contraloría y con ODP de usted registrar su gasto de campaña? Toda nuestra información ha sido transparente. Nuestras hojas de vida están llenadas dentro del jurado. La información que nos están solicitando se entrega correctamente a tiempo. ¿Pero en ODP todavía usted no ha cumplido con los gastos de campaña? Debe estar seguramente el contador entregando la información. Pero todo está transparente en ese sentido. ¡Clemente! ¡Clemente! Por un mes en la cuadra 4 están invitados a nuestros seguidores a estar ahí para poder compartir un momento. Y luego esperar con tranquilidad los resultados. Hemos hecho un buen trabajo de campo. Luego lo que Dios decida. Así es. Bendiciones, Clemente. Estamos contigo. Gracias, doctor.